¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tengo una misión? Pisas de motor ¿Por qué pisas de motor? No entendi Creo que hay una misión Bueno, no sé Porque suena como una misión A ver, vamos a manejar ¡Uepa! Por favor, ahí está, gracias. Bueno, estoy viendo el capítulo anterior Donde mía la dejé Al chabón Lo más seguro es que se transforma en zombi, ¿no? Pero bueno ¡Forro! ¡Devolveme el puto minimapa! No sé de dónde mía la es, por favor, dios mío O sea, que si minimapa derropeé, pero bueno Era donde estaba destruido Bueno, veamos destruido La pared Permisión, que hace Acá ¡Vala, vala, vala! ¿Qué pegada del coche, bocho? ¿Qué pegada del coche? ¿Qué pegada del coche? ¡Mierda! ¿Me has apagado vos, nigga? Un chulo Se me va a romper el palo Bueno Acá, ote este coche La vuelta ¿Y quién? Ja, vine a romper la huella Vení ¿Cómo era? ¡Toma! ¡Toma! ¡Tenga! ¡Tenga! Listo, ya la vamos a ver Un desaliento, boludo Un desaliento, boludo Cuantos cuchillos han montado, boludo Que buena la alchabona que tiene Que tiene muchas Bueno, ¿Cuántos son, boludo? ¡Toma! No Esto no es porque Si la alchabona que me dio el cuchillo Si tuviera que defender No lo usaría si me lo agarro, que tiene, no y el cuchillo, bueno, desaparece mutuamente, nos pagaron ahí esta, pasa al lado, ahi esta, ahi va a batear listo, por esto basta, sabe, cada vez el rojo, listo pobre rojo problema es madera, si tal, chumiala, alcohol, me puedo poner en pedo y no hay que manejar en pedo, ah puedo tenerlo porque hay 40 millones de zombies como que hay cosas de, para algo estoy diciendo, bueno, volvamos que se puede subir por aca esperemos que se puede subir por aca, vale, decime que se puede subir por aca, no se, no me da gastar toda la vuelta, gracias, bueno, los dos zombies, dice que están ahí, que carajo boludo, vamos a hacer al lado, arranca, mammo, ahi esta, no, si no provisen, hay dos, no se por que hay dos, no se, pero, me marca, me marca ahi, no se por que agarre el, lo de ahí cauchomagnia, por cuatro, mejor me da la reactions sont les tortillas y leurs ruidos con la лежiyorsun cauchomagnia par Casino trompilamos cauchomagnia paraczyangos boludo cauchomagnia par creo cauchomagnia par ocala Ay, no mames, esta re lejos, boludo Bueno No he tenido un coche, tranquilo, pase Me he pegado el coche, el coche es mío Al coche no Al coche no, mierda Listo, comela ¿Algo más? Ahí está, listo Cuando me marca el rojo, ¿por qué puedo hacer crítico? Uy, acá no vamos, que no haya ningún clomi No me voy a cubrir Bueno, esta misión, si no me equivoco, es nivel difícil Así que tenia mucho cuidado Eh, que pasa, boludo Ahí está, nivel difícil Medias, difícil, no es más fácil Tenia mucho cuidado No sé si es por el nivel que tengo Este lo jugué con mi primo Nunca lo hicimos, nunca lo hicimos Porque era muy, eh, jodido Factura Listo Perfecto Era muy difícil porque no No matábamos O si matábamos O si matábamos No matábamos tanto O sea Me da más de correr Es como un supervivencia Corre, corre, corre Escapá, esquivá Por eso Ah, me doy cuenta que juego Es con su madre Negga Cómo me va a pasar una negga Pajero Pajero Dios mío Pon una blanca, no me haya gustado Agarre forro Alta el racista El chavo Tiene un cuchillo, boludo Cuando te marca rojo Puedes pegar al que matas de un avión Así que hasta Menos En reparar las cosas Hay que bajar Y hay que ir al agua Es un pijazo Así que coches Porque hay un coche en el aire O sea, un cáter No sea un coche, boludo Que carajo, boludo O sea, voy Que es un coche arriba, boludo Que carajo, boludo Coche volado, boludo Coche volado Acá ¿Por qué? Mirá Miren Está Lleno de zombies Pero mucho No es que peludo Que Para hacer ruido Provo que se me tira así De encima de repente Si te estaba pegando Ahí, te mirala Si me rompe pal Uh, tengo un cuchillo Ahora Vamos a cuchillar a la gente Si Si me marca por acá Por acá Lugares raros donde me hacen ir Pero bueno Lo peor O sea Ahí en el agua Está lleno De zombies Ahora Si crees un autógrafo Pedime lo tequilo Mira la La gente estérica, boludo Soy una persona normal No soy famoso Si crees un puto autógrafo Pedime lo normal Te voy a entender Te voy a dar una bella Al regalo Ahí viene 20 metros ¿Alguno más hace vivo? ¿No? ¿Listo? Bueno Mira, mira, mira lo que hiciste Mira ¿Qué? 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 No Son muchos ¿Qué? En ese momento tiramos un cuchillo como este O sea O sea No era tanto Tiramos un palo nomás Y con el palo Te metiste en el culo Y... Puta madre lo pario, dale, no me.. No me puede pegar mi tachoy Line que p*** Queda que buscarme un poco, que me caíste ahora salta negro ay no me jodas para que tengo que llevar esto al coche no vos me estas vos me estas jodiendo caja no vos me estas jodiendo no me vas a llevar 40 cajas ah esto era porque lo odio mira a ver lo menos listo que pasa comelo listo lo menos vamos a limpiar tranquilo en el lugar estos son los que quedaron y habia uno que se habia convertido y cada vez convertido a todos tenian aca los equipajes y todo mira que es esto mira mira no 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 estoy un gigante va a romper las bolas y negea tengo algo para vos que hace con un pucho de negea para negea jaja de puta no me di la puta no 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 nada aca tenemos que darmos cuenta que jugando de 2 se multiplica tanto la dificultura como los zombies. Nosotros habíamos puesto que sí, porque como dijimos que era muy cagones, era muy fácil o así, y al parecer no importa que no, que a todo lo contrario. ¿Listo? No, creo que hay moco. Ay, no jodas eso. Iría porque, pero no, mira. Bueno, no puedo travesar la bandera. El primer juego que está hecho, para que se puede, se puede, no se puede, que mierda se puede. Para negro, salta, por favor, bien, dale. Ahí está. Perfecto. Vuelve a ver a tu ego. Bueno, hay que rajar acá. Vamos. Pues si no, no quiero estar tanto tiempo acá. Voy a agarrar el coche. Eh, y ahí volvemos rápido. Tal no creo que los zombies hayan reaparecido. La buena como se rumble a la vista. Uy, escucha. Hay un zombie para la casa. Creo que me vio, no sé. Si no, está muy bueno porque, yo, a mí me convence, cuando me muevo así rápido, se ve medio raro, y como, o sea, calculo que es como medio real, eh, lo que me gusta es que está muy bien hecho, porque no sé si es un zombie, o es un, o es una planta que se mueve, o sea, mira, ¿cuándo viste que las plantas se muevan así, boludo? Yo hasta ahora no he visto, eh, no jugué los juegos nuevos, ¿no? Pero, no he visto ningún juego que se vea, ni vea una planta así, se mueva. No, ojo. Hay que respetar eso. Bueno, estamos en el caja. Subimos, y acá está, tiene que estar superante. Eh, no me falta. Falta mucho. Ah, ojo, falta. ¿Esto qué huevo? Polo, lo doy, ¿esto? Carajo, ¿what the fuck? No sé, ¿qué te pasa a la gente, mierda? No sé, ¿qué te pasa a la gente? Se lo muerde. Joder. ¿Qué le ves? Comí la, boluda, mortal. Me encantó venir, dame una, dame una. Vine, negro. Oh, oh, oh. Ah, me encanta, boludo. Es re divertido, boludo. Lo tienen que pegar. Vení, vení. Vení, gole. Vení, gole. Ay, como me encanta. Mira su cara, mira su cara. Oh, re forro. Pará, ay, que joder, puta. Muy bueno, bueno. Ah, no. Nada de una, ¿eh? Mira por dónde me hacen subir, boludo. Ojo, no están tan cerca, están... Están tan protegidos como el de los homies, como yo pensaba. Podía tenerle cosas. Podía tenerle cosas que están rotas en mi venta. Estos no me pedían. No, acá. Oh, shit. ¿Estás vivo? Sí. Los chicos de Cintamoy no están haciendo una cosa maldita para preparar, no como nosotros, aquí, toma esto, solo un token. ¿Puedo borrar bien? No. ¿Puedo borrar bien? Ah, tengo la mano. ¿Puedo borrar? Lo haré de tu tiempo. ¿Qué dices? Bien, bien. Pero, uh, hazme un favor. Cuidado ahí. No, me parece que me suicida, boludo. A ver si me deja. Dejame, parece que me suicida, boludo. Ah, giro, ok, boludo. Cosas que dicen. Obvio que hay que tener cuidado, nigger. Si, sin ofender, pero es la quinta de que te acepto la misión esta. ¿Sabes? Si es que pasa, boludo, cinco, ya. ¿Qué dice? Busca a Marco y arregla de transformadores para transmitir la energía de Faro? ¿Es la quinta de? Sí. ¿Sabes? No tengo un límite para guardar misiones, boludo. A ver. A ver si para matar al diamante. Problema de familia. Busca al marido de Kelly en un conserje llamado William en Bungalow Diamond. Ah, me manco bien. Una misión más y para. Ay, no seas virgen. Ah, que estaba cerrado, me acuerdo. Esta fue bien, pasa. Sí, hicimos. No hicimos casi ninguna misión. O sea, nomás fuimos. Vivimos un par de cosas y ya está. O sea, no jugué. Si no que más que nada, eh, observé los lugares. No hicimos casi ninguna misión, por eso. ¿Cómo es el pedo, no? Salí de meterle al coche. Tengo que pararte. Me cago en mi puta. Ahí está. Oh, espero que no se han... Vivido los zombies. ¿Eso es un sí? Oh, te amado, boludo. Eh, lo que pega el zombie ese, boludo. Pará. Si no, que a medida que voy yendo a otros lugares, eh, se me va... Vamos a hacer algo, boludo. Vamos a hacer algo, boludo. Venga. Todo bien como, pero bueno. Ahí está. Bueno. Me valió el barco para hacer... ¡Posta! Pero pará, boludo. Dos golpes, mejor mitad de vida. Mamonex, dole. Controrores, excedió, dole. ¿Quién? Concha de tu madre. Calla, tío hablando con el chabón. Tío hablando con el nabón, mierda. De martillo se me ha rompido, boludo. Este hucho. Me la dieron un sado, negro. Mentira. Que gana. Ey, no se vale salir de las piedras. Che, no se vale salir de las piedras, boludo. Oh, tío, ma. Mira, salen de ahí, boludo. Listo. No sé, no sé si duran mucho, pero... Pega como la... ¡Bueno! No me voy ni dos segundos, boludo. Quédate, mierda. Quédate, mierda. Quédate, mierda. Quédate, mierda. Dame pulito. ¿Listo? ¿Ya está? Oye, un forro más. ¡Al fin! La puta que lo parió. Me c... Tuve que hablar. Te pegué, niño. Me c... Me c... Me c... Me c... Ay, mierda. Yo lo solteo. No me jodas, boludo. Ahí está, listo. Acá. Me dice que duras hechas. Vamos duras hechas. Perfecto. Hay que correr mucho porque me daste también energía. Por eso voy lento. ¿Se puede ir con el coche acá? Ah, no. Se puede. Porque hay muy... Un gran espacio para que pase un coche, boludo. No me jodas, amigo, boludo. No sé. Esto mantiene caminito así, de arena para ahí, boludo. Ni siquiera. Acá se cae... Se cae y se va a mierda. Esto es el... No, qué mierda. ¿Qué pistola es esto, boludo? Qué loco. Ay, me cagé todo en mi mano, boludo. Qué enfermo que soy. Me ayusto de mi mano. Estoy malo, boludo. Pero el malo del juego, no. Va a ser como un zombie. Vamos, el Tenky Lore. Bien. Acá hay que... Me está volviendo con mi mapa. Ahí está. Necesito bebida. Tiene que haber bebida. Una bebida tiene que haber. Lo que me encanta es que siempre, siempre de día. O sea, nunca de noche o... Nunca... Ahí está. Uy, sí. Mira, querido 8. Sí, ni que nivel tengo, boludo. Ahí está. Sí, sí, sí. Llevar a las puertas, boludo. Te vean que son pobre, pero tampoco para tanto, boludo. Hay siempre un límite, boludo. Siempre hay un límite para robarse las cosas, amigo. No, no. No, que casi por ahí. Vamos, sí por acá. Perfecto. Lo que me encanta es la bebida. Está bueno que hay. Está más vivo que la vida este. Ya lo compré. Qué pasó, se rebuya, boludo. Bien. Cállate. Sedan los demás. ¿Qué van a escuchar negros? Dame una plata va. Sacate la mochila, negros, sacate la mochila. Quiero revisar todas las camiones porque me puede salir una teda si no quiero Ya, que concha tu madre Bueno, lo más he dicho es que si tiro al agua se muere así Y se murió Y justo el de abajo me deja algo, ¿no? Que coincidencia Que cosa, ¿no? De la vida Tengo un botón para tirar, no me acuerdo No, 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 no Listo Chau, ve Ahí está Ahora sí ¡Odio, mamá! No jodas Listo Espera, pura madre Listo, ahora sí Bien, bien Listo Si el corte veazo no me puede despegar Me cago en Dios, dale Vamos, negro, vamos, arriba Ahí está Falta la música de Rocky Balboa acá Listo Ahí está ¡Oh, comiste! ¡Oh, mierda! ¡Negros! Estoy furioso No, mentiras No estoy más furioso No estoy más furioso No estoy más furioso No mentiras No me pegues O sea, esa se me cago ahí Que loco Está bueno Tengo blanco, negro lo que hace el mío, osea el negro, se pone loco y empieza a pegar los otros sacan un arma o que onda, saca un cuchillo si, este ya puño, este se lo he sacado no, iba a romper la bola para todo para negro, estoy volando yo boludo como que si me rompí esta arma no, vamos a cambiarla, bueno, tomo de mal en peor voy a revisar si hay algo dentro, si puede aventar la casa, pero no, como que me da paja porque no voy a encontrar más nada, osea, como mucho voy a encontrar Synth y todas esas boludeces que las voy a necesitar después, en un futuro, y me voy a decir mal tiempo que no te gasto igual no me sorprende, asi que no hay vida, nunca toman eh, chabón, como, ah dios, me esta volviendo, me esta volviendo al minimo, ay dios, me que subo en la escalera y se entera se emocionaba por todo el chavo al teatro al lado no hay nadie, no hay nadie, ah, estrapado por eso que ca... jodeme jodeme se me rompí como posible y partí como es el final del mundo ah, el agua, ah nunca lo limo, esa mierda, pero bueno estoy aquí de Rusia con mi f***o que me f***o me dejó aquí bueno, algo, mal de f*** que algo f*** de ese mismo rame, boludo que es raro que estoy hablando yo que mismo por... si todo es tan f***o y estos h***os son f***o mal de f***o Max te envió a encontrarme? ay, se me puso en pedo ya va a liberar no puedo creer que esa locura me envió a alguien para encontrarme el mundo todo va a caer y la última persona que quiero estar es esa mía jodida de mi es esa mía mira, toma el dinero, lo que más quieras es que no me gusta y le diga le diga que estoy muerto crea en mi es para los mejores ¿por qué? necesito más champaña me p***o amo champaña ¿puedes encontrarme algo para mi? no me gusta uuuh esta se ve por sexo boludo si, si diamante no quiero diamante boludo Quiero ser exo consigue una motelilla de champaña para... es de la llana bien este rusa, boludo ok baby, vamos a la partida ahora encontreme un poco de champaña y no una p***o ¡Oh! ¡No! Tiene más, pido que yo vuelo. Bueno, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué siempre vino en el baño, vuelvo a tener ahumado? ¿Qué pasó después con el baño? Primero vamos a subir la habilidad. Más dosis, joh... Misiones... ¿Se terminó? No, ahora no... Eventos continuos. Ah, que son infinitos. O sea, este título, qué sé yo. Conseguir una gotilla de champán para Esteban. Tal vez lo hagamos una vez. Otra vez no lo hagamos nunca, pero lo tenemos ahí por las dudas. Así que bueno, me acuerdo que ya estemos, ¿no? Buena forma de encontrar la mansión acá. ¡Tal! ¡Tal! Así que bueno, gente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Den like, suscribanse y comenten. Síganme en Facebook y en Twitter que están en la descripción. Compártanme el video, así que lo hacemos cada vez más. Y espero que les haya gustado el video. Un saludo, los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo video. Bye. El próximo video... Casi esta acompática. ¿Está funcionando? Si, Asimometer. Gracias.